¡Vaya desayuno de lujo, ¿no? ¡Control de firma! ¡Control, control! Juanma comienza la escuela tigandés en Marrocos y... Hoy vamos a dar el premio al tío más elegante y más fashion. O a la tía, a ver, por aquí. No, no. Más fashiones necesitamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Que esto comienza! ¡Tiene un jardino! Tío, de las cosas más bonitas que he visto en el mundo. ¡Claro! Pero vamos a subir. Y ahora parece que todo va a pasar. Me he levantado la cabeza para buscar algunos recortes. Unos han ido a la derecha, otros a la izquierda y nosotros por el centro. Hombre, ¿este qué te parece? ¿Ya está? ¿Primera la saca? Este es el 3. Como fashion a mí no me ha guardado. Pues entonces me voy. Pues aquí tenemos las más fashion de hoy. Además el tío ayudando. Claudio se lo llevo. Mochila. Mochila. Y un baño para que vaya. Más fashion todavía. Te lo llevo en el canal. Es. Es.